Descubrí la sintonía para ser feliz Todo me vuelvo, me pide salir Más allá, voy por mí Al final, no hay quien impida donde quiero ir La rueda tira, es tiempo de subir Arriesgar Voy por mí No existe un sueño que no puedas alcanzar No tienes todo para hacerlo Realidad Solo confía en el presente Y el dolor está en tu mente La fuerza y el mal Dilo que guardas en tu mente Sin lugar Las luces brillan cuando gritas Tu verdad Ya no hay más tiempo, no te grites Las flores tú deciles Un color para brindar Oh 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 Sin duda Hey El mundo gira en tu corazón Puedes crear hoy tu mejor versión Y confiar en tu intención No existe un sueño que no puedas alcanzar Lo tienes todo para hacerlo realidad Solo confía en el presente Y que todo está en tu mente Nada puede salir mal De lo que guardas en tu mente Sin dudar Las luces brillan cuando gritas Tu verdad Ya no hay más tiempo, no te olvides Es tu historia y tú decides Tu color para pintar Oh 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 Sintonía para ser feliz Todo el cuerpo me impide salir Más allá Voy por mí